En una playa junto al mar, que invitabas a soñar Estando solos nos amamos, era una noche para amar En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta, que te podías besar Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar, te quise enamorar Estando solos nos amamos, era una noche para amar En una playa junto al mar, te invitabas a soñar Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar La 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 Gracias.